¡Suscríbete! El baile del monito Vas a flipar El baile del monito Te va a curar ¡Ja! El baile del monito es algo espectacular ¡Te lo digo yo! A mí, un día, me quitó el resfriado Sí, sí, ¿cómo oyes? Sí, por eso, cuando algún más mejor amigo lo necesita, siempre digo ¡Yo! Si estás triste, baila conmigo El milagroso, baila del monito Lo baila el papa, también mi mamá Es que ellos saben que su magia no se acaba Esta es la cura, pa' todos los males Ya no uso collarín pa' los cervicales Ya no te pierdo ninguna exclusión El baile del monito es la solución ¡Yo! ¡Dios! ¡Vaya estrofa me he marcado! Médito, hombre, que eso no se dice, venga, que ahora te toca eso de... ¡Oh, sí, sí! ¡Yo! ¡Yo! El baile del monito lo puede todo Sé que puede parecer una tontería, pero hazme caso, la próxima vez Que estés triste Pon esta canción y... Ven, ven, conmigo a bailar Yo, yo Y ahora a volar El baile del monito Vas a flipar El baile del monito Te va a curar ¡Oh, sí! ¡Uf! ¡Vaya temazo del baconcito! ¡Es pa' flipar! ¡Así se habla, Berito! Oye, Kepu A lo mejor no les ha quedado claro de qué va la canción, ¿no? ¡Venga! ¡Díselo! Si yo te lo juro, digo la verdad Este baile cura cualquier enfermedad El pies cayolado, el ojo morado El baile del monito me quitó mi ansiedad Si te va a desgazar, también va el desamor Si lo bailas bien, te cura el corazón ¿Te ha quedado claro? Pues por atención El baile del monito es la solución Ven, ven, conmigo a bailar El baile del monito Y ahora a volar El baile del monito Vas a flipar El baile del monito Te va a curar El baile del monito ¡Madre mía, qué pula! Que acabamos de liar, ¿eh? El baile del monito Madre mía, Berito, yo no sé qué pensará la gente de esto Pero esto, esto a mí me encanta Yo Mira Aquí estamos Desde España Yo 2-0 1-1-1-9, Berito Sí, 1-9 Yo El baconcito De mí para ti Bueno, de nosotros para ti Bueno, de nosotros para vosotros Berito, por favor, ya está, venga Ya se acabó ¡Chao, pechao! ¡Chao, pechao! ¡Chao, pechao! ¡Chao, pechao! ¡Chao, pechao! ¡Chao, pechao!